A todo esto el profesor Wilson Neto destacó la importancia de las mejoras que sufrió la escuela agraria en medio de lo que constituye apostar a esta escuela de riego que se viene y que es inminente su aplicación. Sin lugar a dudas muy bien, lamentablemente distintos aspectos, inclusive nuevas ampliaciones que surgieron una vez que comenzó la obra demoraron un poquito más la culminación, pero ya tenemos pronto el internado de las jóvenes, está prácticamente terminado el internado masculino, se está trabajando sobre las aulas, hay una ampliación ya comprometida, nueva ampliación en estos meses, diría tres meses próximos, para estar en las condiciones óptimas en el sentido de poder recibir a un mayor número de jóvenes vinculados a los distintos sectores productivos que se desarrollan dentro de la escuela. Bueno, y uno particularmente es esta área que queremos muy importante a desarrollar que tiene que ver con el riego, tiene que ver con el manejo de ese recurso natural que permita dar mayor sostenibilidad productiva al sector tambero. O sea, creemos que las distintas situaciones que estamos viviendo y que continuaremos viviendo a nivel medioambiental, nos exige incrementar en conocimiento y también en tecnología para tener las prevenciones adecuadas de no declinar en este sector productivo, por supuesto que esto también afecta a otros sectores productivos, pero particularmente en este, que tal vez tomando las precauciones adecuadas y realizando las inversiones, donde el riesgo también gradualmente lo asuma la sociedad en su conjunto, y por tanto queremos convertir esta escuela en un centro de indagación, de exploración, donde de esa manera se permita que distintas empresas pongan a prueba sus productos y la tecnología también vinculada al riego, y ese esfuerzo, digamos, lo haga la sociedad en su conjunto, junto al sistema educativo, junto también a emprendimientos o a productores de mayor envergadura, para aquellas experiencias exitosas transmitirlas con el menor costo posible a los productores de menor envergadura. Yo creo que ese desafío, donde la sociedad de productores, donde el sistema educativo pretende indagar en cómo mejorar la producción local, creo que es de justicia social, no solamente es un tema productivo-educativo, creo que es un tema de fondo social. Aquellos pequeños productores que no tienen la posibilidad de invertir, de indagar, de experimentar, arriesgarse, bueno, lo que aquí se tiene que consolidar son aquellas buenas experiencias que, con una constatación clara de suelo, con una constatación clara de cuál es la producción a desarrollar, bueno, aseguren cierto éxito respecto al valor que le agregan a ese trabajo, y bueno, y permitan, por lo tanto, mayor bienestar a esta familia.